El turismo es uno de los principales motores de la economía costarricense, por lo que a través de su iniciativa Costa Rica Mi Elección Naturalmente promociona su nueva identidad. La campaña dirigida a Norteamérica, Francia y Reino Unido destaca la cultura, tradiciones y calor de su gente sin olvidar sus bellezas naturales. La iniciativa, que tiene una inversión de 1,8 millones de dólares, nace gracias a un convenio de la Organización Mundial del Turismo y la empresa CNN Internacional, encargada de la creatividad, producción y filmación de los anuncios, que serán publicados en plataformas sociales, digitales y televisivas. Costa Rica marcó un récord durante el año pasado al recibir casi 3 millones de turistas por todas las vías, un 10% más en comparación con el año 2015. Costa Rica, mi choice, naturalmente.